Pequeñas y medianas empresas fabricantes de bienes de consumos en diversas industrias se dan cita en la Feria Latinoamericana de Singapur. Este evento, que finalizará el domingo, pretende facilitar la comprensión cultural de negocios de cada región, con el fin de exponer los principios comunes compartidos por los empresarios de ambas áreas geográficas. Durante la Feria se celebrarán mesas redondas y talleres, en aras de proporcionar una visión de cómo hacer negocios. Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de una serie de actividades culturales, degustaciones gastronómicas, presentaciones folclóricas, danzas tradicionales y música. Los organizadores del evento consideran que la situación geográfica de Singapur es estratégica, lo que le permite ser un centro para la expansión de negocios en la región. América Latina y Sudeste Asiático son los principales mercados emergentes y los nuevos motores de crecimiento de la economía mundial.